El gobierno sandinista de San Rafael del Sur hace entrega de 11 viviendas dignas que benefician a mismo número de familias de esta localidad. Dios nos provee los recursos y nos da la oportunidad para que nosotros podamos cumplirle a nuestro pueblo y cumplirle de la manera donde cada persona, cada familia, sin distingo de colores políticos ni religiosos, tengan la oportunidad de poder tener una casa digna. Las familias beneficiadas muestran su agradecimiento a la buena gestión del gobierno sandinista que se preocupa por los más necesitados y vela por su bienestar. Muy agradecida primeramente con Dios por habernos dado esta gran bendición ya que fuimos una de las familias seleccionadas y le doy muchas gracias a Dios, a nuestro presidente también, Daniel Ortega, que siempre se preocupa por todas las familias del pueblo. Le damos gracias a Dios que tenemos una casita digna y también a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta y también a nuestro alcalde que los apoya aquí en San Rafael del Sur. Kevin Ramírez Ortiz, Multinoticias.